Señor Ministro, con respecto al tema de un mensaje, al parecer de casi que se habla de una invasión de personas nicaragüenses, ¿qué tan cierto es este tema? Bueno, queremos informarle a todos los costarricenses que hemos revisado el tema con detalle, luego de consultas a los diferentes cuerpos de policía, a la inteligencia nacional y la observación en los sectores fronterizos, estamos en este momento descartando esa información ya que no tiene ningún asidero, ninguna corroboración y les pedimos además que eviten el estar enviando por las diferentes redes sociales esa información porque está causando una especie de histeria colectiva que repito, en este momento no tiene ningún fundamento policial.